Ahí está Bob Esponja, hay un Bob Esponja por allá A ver Bob Esponja, ¿dónde estás? Bueno, cuando vean Bob Esponja, vengan a su escenario En esta canción es Luces, le pueden pedir en AtoFM Pueden buscarnos en Facebook como los Lasgory Hola a mí No lo pasaría No entiendo cosas que viven así Sin cerebro, pensando en un tinte Son reales las sonrisas, son flores de manchita Por mudar la ciudad Escucho una dulce voz Que me van mostrando Nuevas sensaciones De dicha y alegría Su flor siempre viva Que aumenta mi ilusión Mi ilusión A ver señor, ¿cómo está muy fácil? Por acá de todos Hoy, me dejo que va Por luces Sin mirar atrás Hoy, me dejo que va Por luces Sin mirar atrás Ya no puedo seguir aquí Solo en este valle Necesito voces Para que esta fe de un día Vuelva a la rodilla Y ella no puede ser Y ella no puede seguir Y ella no puede seguir Oh, mi ilusión Oh, mi ilusión ¡Estoy bien! Oh, mi ilusión Oh, mi ilusión Oh, mi ilusión sin mirar para atrás en tu vida en tu vida sin mirar atrás bueno, los conocidos no los conocen les voy a presentar a la banda por ustedes, por supuesto, con el zombie un aplauso por favor Sergio Rito en el bajo Arturo en la batería Miguel Meraza en la guitarra Pablo Recinte Crisos en la guitarra y los coros y yo Chidi y yo ol Chidi y yo Chidi y yo Chidi y yo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pero antes van a dar los regalos. ¿Cómo están zombies? ¿Qué es lo que quieren los zombies? La neta, un aplauso para toda la banda Que está aquí presente porque les hicieron muy chido Muchos zombies chidos Hoy creo que juntamos más que nunca Entonces está padrísimo que estén aquí con nosotros Así que vamos a hablarle a Dina A Nina y a Joaquín Para que vengan por acá con nosotros Nina y Joaquín Escamilla Que vengan por acá Ahorita vamos a subir a todos los que están Mejor caracterizados Para ver quién será el ganador Tenemos playeras Está por acá un video Un póster, una máscara bien chida Lo mejor es el aplauso del público Así que ahorita vamos a ¡El grito de los cerebros! ¡El grito del cerebro es más fuerte por cada persona! ¡Arriba las manos! ¡Los zombies! ¡Y la bulla de los zombies! ¿Tienen cerebros? ¿Tienen cerebros o no? ¡Vente por acá mamóis! Es la mamóis zombie, véngase ¿Ya están aquí todos? ¿Ya están aquí todos? Ahora sí Vamos, es como el aplausómetro Pero como si quisiéramos un cerebro Si tuviera el mejor cerebro del universo Y no lo quisiéramos comer, ¿ok? ¡El aplauso para este zombie! ¡El aplauso para este zombie! ¡El aplauso para este zombie! ¡El aplauso para este hermoso zombie! ¡El aplauso para el zombie! ¡El aplauso para el zombie! ¡El aplauso para el zombie! El aplauso para el zombie El aplauso para este zombie El aplauso para la zombie El aplauso para el zombie bomb El aplauso para este zombie Bueno, vamos a despedir a este zombie Un aplauso para el fuerte Eso, gracias zombie Despedimos también a este zombie Con el aplauso Despedimos también a la señorita zombie Por favor, la señorita venga Nos quedamos con estos tres zombies Sacamos solo uno Un ganador Espérame, espérame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, zombie? ¡Me los voy a comer a todos! Zombie con zombie no se come, ¿verdad? No se comen los zombies ¿Pero qué comemos? ¿Qué queremos? ¡Y los aplausos de los zombies presentes! Ahora sí Vámonos ya con la definitiva El aplauso sigue con bulla y todo ¡Para este zombie! El aplauso para el zombie Bob ¡Y el aplauso para el zombie! ¡Y el aplauso para el zombie! ¡El ganador Bob! ¡Los aplausos a los zombies! ¡Hai un premio rifado para Nadia Valdés Bacardo! ¿Dónde está Nadia? ¿Dónde está Nadia? ¿Dónde está Nadia Valdés Bacardo? Que están aquí ¡Nos falta una rolita! ¡Chumoy, chumoy, chumoy, güey! ¡Vengase, chumoy! ¿Dónde está Nadia Valdés Bacardo? ¿Dónde está Nadia Valdés Bacardo? pero gracias por haber venido espero que se estén divirtiendo en la tercera edición de la Zombie Walk Medida no olvidemos que somos siempre nos caracterizamos por ser altruistas los zombies yucatecos son muy altruistas ¿o no? ah, casi no los escuché pero yo creo que sí recordemos que estamos ayudando a la Divina Providencia en esta ocasión es una buena causa espero se hayan divertido y disfruten vamos ok, ya me cortaron pues ahora sí vamos a despedir a todo el equipo de los zombies con el aplauso y le damos entrada a la última ruilita para despedir con los Glasgow y se quedan aquí, vamos a tener muchas más cosas muchas gracias y hasta el próximo ¡un aplauso, zombies! gracias 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 Gracias. 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 Gracias.